Mañana viernes seguirá la ola de calor intenso y sofocante, el viento soplará del noreste y norte durante el día con algunas brisas. Las temperaturas seguirán muy elevadas, la mínima no bajará de 24 grados en la zona sur, 22 grados en el centro, 20 grados en el norte de la provincia. Tendremos sol entre nubes y lluvias débiles desde la mañana o desde cerca del mediodía. A la tarde disminuirá la nubosidad en la zona sur y ya no habrá lluvias. Parcialmente nuboso con lloviznas a la tarde en la zona centro, lluvias débiles y aisladas en el norte durante todo el día con una tormenta moderada a la tarde. Las temperaturas máximas descenderán a 24 grados en zona sur y centro y a 30 grados en el norte. El sábado el calor alcanzará el máximo de esta semana con 36 grados en la zona sur, 37 grados en posadas. El viento soplará leve del noreste para rotar al sureste hacia la noche. La zona centro tendrá una temperatura máxima de 35 grados y la zona norte, más lluviosa, solo alcanzará 31 grados de máxima. Estará parcialmente soleado en la zona sur con una lluvia débil y aislada cerca del mediodía. La zona centro tendrá cielos mayormente nubosos con solo una probable llovizna al mediodía. La zona norte tendrá lluvias débiles y aisladas durante el día con algunas descargas electrónicas a la tarde. Las temperaturas mínimas casi no tendrán cambios con 24 grados en el sur, 22 grados en el centro, 21 grados en el norte. El domingo estará lluvioso todo el día en todas las zonas de la provincia. Habrá tormentas eléctricas a la tarde, alguna puede ser fuerte. El viento volverá a soplar leve del noreste y norte desde temprano y rotará al sur hacia la noche con brisas de intensidad en aumento. Las temperaturas mínimas seguirán elevadas con 24 grados en la zona sur y centro, 22 en el norte. A la tarde el cambio de vientos al sur frenará las temperaturas máximas en 31 grados en la zona sur, 30 grados en el centro, 28 grados en el norte. Se esperan entre 15 y 30 milímetros de lluvias en la jornada y el descenso térmico se acentuará hacia la noche. El lunes será una jornada templada, todavía lluviosa y con fuertes brisas del sur, que pueden tener ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. El descenso térmico culminará el lunes a la noche o madrugada del martes con una temperatura de 16 grados.